Música Esta noche solamente hemos tenido una primera actuación y hemos disfrutado con esos sueños, con esas serillanas y vamos ya con el segundo de esta noche recuerden que hay una sorpresa grata, bonita y donde van a poder disfrutar también ¿Cómo se lo están pensando ahí? ¿Y cómo se lo están pasando? Están comenzando nada más, ¿no? Así que vamos a tener, yo creo que casi dos horas y media aproximada de espectáculo donde vamos a disfrutar de una noche llena de magia y que siguen llegando, siguen llegando amigos con alimentos siguen acercándose y durante la semana también lo han hecho y siguen llegando porque muchos todavía no han llegado al teatro y están subiendo a la segunda planta porque ya la primera está llena la parte alta del teatro que es lo que yo quería y decía en la radio tiene que llenarse y tiene que quedar gente de pie esperando porque no hay asiento vamos a continuar, vamos a seguir, no vamos a demorarnos en la noche y vamos a disfrutar de un artista que incluso fue compañero desde que les habla en Canal 9 Las Arenas en televisión y esta noche va a estar con nosotros también compartiendo escenario con todos los que han venido para disfrutar de una noche con mucha magia ha estado en Televisión Española, ha estado en Tenderete en Televisión Canaria, en Viva la Fiesta, en esa televisión Televisión Canaria, nuestra televisión se recorre todos los rincones canarios, pueblos, barrios, ciudades, escenarios y va a estar un ratito haciéndonos disfrutar, gozar y reírnos vamos a reírnos que no nos hace falta es de lo que tenemos que desconectar todo incluso apague los móviles que vamos a disfrutar de lo que queda de gala porque hemos abierto con esas sevillanas y nos queda mucho por delante vamos a recibir como él se merece y voy a colocarle el micro, que es lo que me pedía un amigo, un compañero, un hombre que nos va a hacer reír, disfrutar y gozar del espectáculo, del directo y del humor no sé si está a la altura o no, pero si no él se lo coloca vamos a recibir como él se merece con un fuerte aplauso al amigo Miguel Cecilia y pasa un tío corriendo, le pego una pisada en el cara y dice el ciego pisate maricón, este hombre ven, este hombre ven ¿qué no se pasó? esto fue esto fue una viejita que estaba una viejita no, esto estaba que es una viejita que sí, pero que estaba con el nieto y iban a coger la guagua ustedes saben mucho de lo que estamos aquí que antes de los 7 años lo pagamos a la guagua con los niños pues que tenía 7 años y la abuela le decía mira, si te preguntas cobrador tú tienes 6 años no abuela, tengo 7 que tienes 6, que no, que tal le pego un jugo, está sustituido y le pongo con el tal parta del pescuado la puta vieja esta mierda esta de mi madre, ese maldito hasta que se dio la guagua y le dice el cobrador ¿y niño que ya tienes tú? dice 6 años y dice ¿cuándo cumple los 7? dice, de que va a ir a la guagua esto fueron dos viejitos que estaban viendo la televisión y le dijo una viejita de viejo Alfonso, ¿tú te acuerdas cuando éramos jóvenes que tú me venías a buscar? dice, claro dice, ¿por qué no me venías a buscar otra vez? y baja, me tocas el timbre para recortar dice, ah, a mí qué me importa a vos viejo, yo piso, asfixiadito el día llega abajo, venga, toca el timbre y dice que no bajaba y venga, aquí, ni nada a la media de los 7 barrios trae una afición y le digo a los 4 patas y dice, coño, Antonio llevo 2 horas abajo tocando el timbre y no va y dice, ¿tú no te acuerdas? que había veces que mi padre no me dejaba salir esto que... esto que también era muy viejitos en el parque, cogiendo solitos y está igual y había una parejita de novios por ahí ustedes saben lo que pasa con una parejita de novios con su manita, que tal, que cual y la vieja le llevó el rabo a todo y le decía Pepe, mira dice, ¿qué quieres, coño? y le dicen, mira, coño y dice, mi niña, ya, ya mira, mira, coño, tal y le digo, ¿qué quieres, mi niña? vamos a cansar por la parejita que vino ahí con el escándalo, ¿no? entonces dice, mira, está igual entonces aquí el viejo se enrata coja la vieja con una valla de hielo que había allí la panca contra la valla y dice, la vieja, coño, Pepe lo hace mejor cuando la jode y le dice, Pepe, tú no ves que no tiene corriente, coño que no, ¿no? me vinieron dos comeros aquí en la casa las niñas y había dos niñas una era japonesa y la otra era la guía canaria española, era la española y entonces al que le tocó la japonesa al mes y medio le dice a la mujer ya tengo un dolor que invitar el carajo y le dice a la mujer eso es de la asiática Y si ya te vino con el cuento, el cabrón va a... Usted... Usted no se acuerda que antes antes la gente obligado, cuando Franco tenía que entrar al cuartel, obligado, ¿no? Y había uno que no quería entrar al cuartel, que no quiero entrar, que no, porque tienes que entrar, que es obligado, que tal, que cual, coño, que mira, a ver, te puedo librar, tal, y le dice, mira, tú quieres librarte, sácate las dos paletas. Sí, sácate las dos paletas, lo digo yo. Si saco las dos paletas, dos meses, ponete a dos, dice, ¿qué? Y se me libre. Por lo cierto, a mí, un puto. Ya, gracias por esos grandes aplausos, me estoy animando. Gracias. Ustedes saben que cuando se pierde la memoria, tío mío, esto ya es el demonio, ¿no? Y había unos tres viejitas hablando, y dice, ¿tú cómo está toda la memoria, Manuela? Y dice, oí, estoy jodido. Si yo voy a comprar y perdí, después no me acuerdo si fui a comprar, o el spa, y perdí, no el spa, voy a comprar, y resulta que... que después no me acuerdo si fui a comprar, y alguien me ha hablado del spa, miren. Y después, dice, no me acuerdo si fui a comprar, y venga las compras ahí en la mesa, y ya, que fui a comprar, no me acuerdo, y venga a contra. Si el otro yo, y dice, ¿a ti qué te pasa? Pues, y yo, pues, me duye, después no me acuerdo si me duye, todas las toallas mojadas, y vengo a trabar un llango de cambio, y yo es que no me acuerdo. Y dice la voz de mi niña, pues, yo no, no tengo ese problema. Y dice, papi, sí, 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 yo estoy bien, gracias a Dios, déjame tu camadera. Y dice, ¿quién es? Mira, gracias, mi hermano. Mira, esto resulta que... Ustedes saben que antiguamente cuando el Puerto Franco, y digo porque mucha gente para yo era, el Puerto Franco, pues aquí iban, valieron la radio aquí de los Fedras, en la península volvían doble, ¿no? Y entonces los equipos de fútbol, los soldados, ¿no? Porque ponían un montón de cosas aquí, y se los llevaban para la península. Vale. En aeropuerto había un equipo de fútbol, ahí el mundo, cargado de cosas y tal, y llega un cura ahí en el puerto. Dice, padre, a favor, ¿qué es mi hijo? Dice, ¿usted no puede llevar la radio? Dice, ¿usted no puede llevar la radio? No te va a pasar nada. Dice, yo, mío, yo no puedo mentir. Dice, yo, no, si me cojo, yo no puedo mentir. Nada, usted no lo registra, usted es un cura, ¿qué es? Se metió a la radio aquí en el puerto. Y entró, padre, se va a recibir. Padre, tenía el poder declarar. Dice, de aquí para ti no da nada, mi niño, de aquí, ¿para dónde se va a dar marato así? Y le dice al pueblo, y dice, ese bonito tiene su madre. Dice, no, para la madre no es el puerto, yo lo voy a llevar a mano. Dice, no, para la madre. Él le fue un fañoso, un fañoso, un hombre que iba a hablar, dice me pon una tostada, le pon una tostada, le pongo la pancha, le pongo la pancha, le pongo la pancha, le pongo la pancha con el otro, que si el partido Barcelona fue a penal, que no fue a penal, y él fue, el fañoso, ¿me la han montado, por favor? Nada. La tostada, coño, nada, venga, esto lo otro te cua... Cuando le dio la gana al Celpa, sacó la tostada más negra que un fúo un guillo. Dice, le ponemos mantequilla, Dice, ¿cuál es crema de dinero, puto? Es que, es que, lo compañero sentimos los golpes también Esto fue otro que fue a comprar cigarros a la tabaquería Dice, ¿me venden cigarros suertos? Dice, no, no tenemos cigarros suertos A ver, majo, coño, que no tengo cigarros suertos, hombre Mire, a ver, majo, ¿qué tal? Le dio pena a la tabaquería ¿Se ve? ¿Cuántos quieres? Dice, mami, ven Como somos todos mayores Yo he contado estos chistes Que no los llamo chistes fuertes ni chistes nada igual tal Los he contado en televisión Y, en fin, mucha gente se le gusta Coño, es un chiste y tal Pero yo he contado mis cariños Y no les respeto a nadie y tal Esto fue La hija va a la madre y le dice Mamá, yo con mi novia no me caso Si, ¿por qué no te vas a casar con tu novio Que tiene una farmacia Y nosotros somos dos muertos de llamo ¿Estás loco o qué? No, no, no me caso Si, pues no te caso Dice, porque fue al baño Y lo vi Y tenía el churro que lo hace curvo pa'ca Es súper delicada Es súper delicada ¿Qué dice? Yo no me caso Que no, que esto es lo otro Si, pues tira ese hombre Que no venga conmigo Que yo soy tu madre y tal Llega allí Y si la madre viene Que me dijo mi hija Oye, señor, usted se... Que no, que me quiero... Yo quiero veras El tío saca el churro Manda un poquito pa'ca Una curva Se la vieja dice Uy, pues es verdad Coño Si me dio que hiciera que usted Me incrustara Pues yo sabera Porque es mi hija Y yo no... Oye, señora, que está igual Le incrusta que hay un ya Y la vieja se... Se mira, todavía no ha llegado No todavía no ha llegado La puta no ha tocado la tinta Está bien, aquí te va La plaza está buena Que no me lo vio para mí Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Eh... Perdónenme por mi atrevimiento Si es un poco fuerte el chiste Pero lo digo con el corazón Yo no lo digo con más nada Esto fue también... Fue también un cura Que veo una señora por la calle Y le dice Oh, mi niña Y le dice Oh, padre, ¿cómo está usted? Bien y tal y tal Y le dice Mire, yo no la casé a usted Hace unos años Y le dice Que ha tenido hijos No, no hemos tenido suerte No hemos tenido hijos y tal Si, mire, pues yo voy a ir para Roma Pues tengo que hacer un viaje a Roma Y le voy a encender una velita A ver si tiene suerte Bueno, padre, muchas gracias Se va al pie El cura para allá Y a los dos o tres años Viene para acá Y dice Oh, oh, padre, ¿qué pasó? Que no ha tenido hijos Y dice Cinco nuevos gemelos Después tengo otros dos gemelos más Y otros muertos son cinco Y yo Estaba su marido contento Dice, mi marido ¿Dónde está su marido? Dice, mi marido con la ropa Paga la vela La madre que me pareció Esto fue Esto fue también Un tío falloso Y había una Kika preciosa Sentada en una silla Y va y le pone las manos aquí Dice ¿Me conoces? Dice la Kika Sí, el falloso Dice ¿Me conociste por los amados? Pues Esto también fue Que Usted sabe Había un hijo Que tenía el tío 38 años Y le dice al padre El padre trabajaba acá En el muelle Ganaba un montón de perros Y el tío era un tandú del 15 Y dice Papá, yo quiero ir a Inglaterra Estudiar inglés Si, yo quiero ir a Inglaterra Si, yo quiero ir a Inglaterra Si usted quería estudiar Inglaterra Si usted quería estudiar Inglaterra Su padre le paga No haga falta de agua El hijo fue para Inglaterra Ni estudiaba Inglaterra Ni estudiaba Inglaterra Ni vacilando Venga Porrillo Venga Venga Si, yo quiero ir a Inglaterra Y estudiaba Inglaterra Cuando el tío vino a los 3 años para acá Papá, mande de 500 euros para la pronunciación Papá Otros 500 euros para el libro Papá Lo tenía frito al día El día Si mi hijo tiene que hablar Inglaterra Llega Inglaterra El, mi hijo tiene que hablar Si, mi hijo tiene que hablar Al cuñado ¿Qué te digo? Dice, que no la venden puede ser cuñada Muchas gracias, algo que Nogano Pide más Yo empecé asombrado Yo nunca estuve con tanta gente, de nuevo, por Dios. Lo máximo es mi suegra, mi mujer y dos cuñones años. Yo no, ya, yo no estoy conmigo. Total, que es un tío mal y ese tío le pone un whisquito y le pone donde pone el hielo, ¿no? Lleno de whisky. Mire, perdón, yo le he pedido un whisky. Dice, no, 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 tómese así, yo lo cobro lo mismo. ¿Qué pasa? Y tal. El tío pega el nervioso con aquel y dice, pongo una tapita de calle, le pongo una panacana a la calle. Oye, pues yo le cobro lo mismo, hombre. Tómese eso, está igual, vale. El tío cuando termina y tal, dice, coño, si usted no es el dueño del PA, ¿no? Dice, no, el dueño está con mi mujer a su tío. Mira, esto también, ahora me acordé, ahora me acordé que, que un señor que la pintó, pintó de casa, ¿no? Cuando tenía el trabajo y tal, que se preparaba por la, pasaba por la puerta de una tiendita. No se te vi nadie, ¿no? Los barcitos chicos es, le echaban un roncito o dos y tal, seguía su trabajo, ¿verdad? Pero pasó el tiempo, el hombre pasaba por allí y no paraba. Y entonces dice del PA, oye, maestro, ¿qué pasó? No, vamos a echar la copia. Y dice, no, porque no tengo trabajo, no hay perro y tal y cual. Bueno, el tío vio al cielo abierto de la tienda, vamos a agarrar un tropecito. Dice, nada. Dice, venga para acá, hombre, es una copa, ¿qué pasa? Dice, otra, ¿qué pasa, hombre? Por Dios. Y usted dice, ¿usted pinta la casa? Sí, no, hombre, tal y cual, tal. Yo me cobro la pintura y empecé por los pretiles ahí, se iba, ¿verdad? Era tío por los pretiles y que no se oye de catear o ni de carrera ni nada. Y el del PA dice, no, que se oye, el perro dio a trabajar. Voy pa' arriba ahora que no hay nadie aquí. Va pa' arriba, ¿qué está haciendo el tío? Entendiéndose con la mujer de la tienda. Y la mujer de la tienda cuando vio a las cargas se mete en el contupilete. Y el tío de un perro dio a tía partido en un pelota ahí pintando las cargas. Y le dice, el pa' no, el maestro, está pintando del nudo. Dice, no, encima cuando te cobro me voy a pegar la ropa. Estos son casos, ¿no? Estos son casos que se pueden dar, ¿verdad? Entonces había otra señora con un amigo de ella, no del marido, sino de un amigo de ella, está pim pam pim pam y llegó el marido en el momento justo de que no lo cogió, el milagro de Dios. Y el que hace el tío, pum, que no tiene el ropero y ella lo dio tiempo y le levantase en la cama y se puso una mano aquí en el pecho. ¡Ay, Dios mío! ¡También falta! Oye, ¿qué pasa? Era un infarto. El tío es esperada. Y viene un niño de 10 años más o menos así. Y dice, papá, coco, ropero o coco. Y dice, ¿qué coco, mi hijo? Dios, tío, ropero o coco, tal y cual. Que va allá, a un ropero, ve al tío ahí y dice, coño, Alfonso, ya ves el problema que tengo con mi mujer, que está asustando a mí. Esto fue una señora que se muda para la paterna. Se muda para la paterna y se compra un ropero de 8 puertas. ¡Pam! Y resulta que pasa la boba doble S que pasa por ahí y se le abría la puerta al ropero. ¡Fuuu! Coño. Volvía a pasar la boba a la puerta. ¡Fuuu! Se la abría y se me va a tener que llamar carpintero. Viene un carpintero y dice, no, esto que está, es ajustar la puerta y tal. Des ajustar la puerta por dentro. Por fuera, el tío pasa la boba, pum, y se abre la puerta otra vez. Y esto, ¿qué? Se fue, ni voy a ir por dentro a ajustarla. A ajustar por dentro. A ajustar por dentro, vamos a ver. Se asienta el tío dentro del ropero, pega a la puerta y tal. Se queda allí, esperando. Llega el marido a ver el ropero, lo sentado ahí dentro. ¿Y qué cuño eso está aquí dentro del ropero, sentado la ropera? Y se levanta la huevo. ¿Usted qué se va a querer? No tengo la ropera. No tengo la ropa. Mira, va... Y para ir terminando, creo que... me parece que hay un montón de compañeros y que Uds. tienen derecho a gozar del escenario y las fuentes que queda y tal. Pues esto fue de susta que... Van Bomero a la casa de las niñas y le dice la vieja, yo dice, ¿Usted está una vez aquí? Y le dice, pero no, yo no he estado ni con mujeres ni nadie, yo vengo a probar. Si probamos son 69. Y se le podría soparar, y dice, yo la ropa cuesta la niña, y le mando para abajo una tía que se parece que encanta peluda se le puso arriba y se le puso, señora, no tiene un número para el tío muy amable señores esto fue un tío que estaba muerto en la caja y la gente le daba un besito y el tío hacía así y dice, Jack, este tío está vivo, dice, ¿qué coño está vivo? y dice, ven, ven, ven por covado, ¿eh? mira, ya para ir dedicando ya porque no me he dicho que contar a otro, me voy a contar sí, pero ese era corto, tienes que cortar un poquito más largo más corto, más aquí, más largo más largo mira, perdón el de la rocena ah, mira, el señor me conoce mira compartí un deque contigo resulta que resulta que había una señora que le decía al marido dice, mira, el grifo del baño me está goteando y no las reglas, tú y si aquí dice el fontanero yo no voy a hacer ningún grifo y dice, coño yo voy a jugar la balanza con los amigos y tal si me ha jodido con tu mierda, eh mira, también el bombillo del baño está apagado no enciende y si aquí dice el electricista claro, no la tengo, es el baño yo voy a jugar, se ha jodido con tu, eh cuando llega el tío por la mañana la casa va todo arregla ahí, el bombillo del baño, el tren está y dice, ¿esto qué? dice, esto me lo arruinó a un vecino de arriba y dice, gracias, presión fuerte y tal dice, sí dice, me arruinó todo esto y dice, ¿y qué es de pobreza? dice, ¿no? me dijo o me haces un queque o llevas un queque dice, ¿lábrase yo un queque? dice, ¿viste un ser aquí? el aplauso gracias Miguel Cecilia el aplauso bastante para él no te cortarás el pelo hasta que me muera allí sin tu pelo yo no entro dentro de la habitación porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo y dice, ¿no? y dice, ¿no?